Decidí hacerme diseñador gráfico o ser, un poco por evolución natural. Desde pequeño todos empezamos dibujando y pintando, al final acabas trabajando con las cosas que te emocionan. Ni mi profesión es estar todo el día riendo y haciendo dibujitos, ni es obviamente el peor trabajo del mundo. Nada es tan fácil ni tan bonito como lo pintan. Realmente ha ido un poco sobre la marcha. Yo decidí independizarme, por así decirlo, del estudio en el que estaba trabajando y trabajar por mi cuenta. Y a base de trabajo y creatividad y esfuerzo, pues ahora trabajo para grandes marcas. Siento cierta atracción por la tecnología. Porque gracias a ella he podido hacer cosas que técnicamente, de otra manera, serían una locura. ¿Sueños por cumplir? Bueno, realmente ya estoy viviendo en un sueño. La inteligencia artificial. ¡Guau! Pues me lo imagino muy Blade Runner y Akira, porque es como muy abstracto, ¿no? Estoy empezando ahora con ello y como que atrapa.